jajajaja jajajaja y buenas suscriptores como estan brans como estan y bueno hoy estamos en un nuevo video de esto que es como un challenge se le podria decir porque bueno vamos a hacer lo que viene siendo como el song lyric challenge supongo y bueno lo que vamos a hacer es llamar a... a la gente que conozco Y hablarle solo en lírica, o sea, solo en la letra de la canción A ver cómo reacciona Ok, vamos a empezar, vamos a marcarle a Richie A ver si contesta Muchos chance no contestará Están haciendo tarea, no sé Pero bueno, vamos a empezar Hola Hola ¿Qué onda Richie? ¿Cómo andas? Bien, ¿qué pasa? Oye, este... ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Para qué? Pues es que... No sé, estaba pensando hablar, ¿no? Que si tienes tiempo, ¿sí o no? Sí, a ver, ¿cuál? Es que la verdad es que no hablamos más Como soleamos hacerlo ¿Para qué fue todo esto? ¿O no hablamos más? Escuché que encontraste a alguien que buscabas ¿A quién buscabas? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó o tú? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Bien, oye, pues, ¿podemos hablar? Sí, man Es que... La verdad es que ya no hablamos nunca más Como soleamos hacerlo ¿Cómo qué? Como soleamos hacerlo ¿Y cómo soleamos hacerlo? Ya no nos amamos Ya no nos amamos Pues... Lo siento, Lawful Y... ¿De qué sirvió todo esto? Pues... Para divertirnos un rato Ya no conversamos Es que me acabo de enterar que encontraste a quien has estado buscando ¿En serio? He estado esperando La neta Mucho tiempo Esto es muy... Es ver... Me llamas Me despiertas Y me empiezas a decir esto de seguro para un video o algo así ¿De qué bracer que no? ¡Saludos a YouTube! ¿Hola? ¿Qué pedo? Oye, ¿tienes un tiempo? ¿Para? ¿Para hablar? ¿De qué? Es que la verdad es que ya no hablamos más Es que ya no hablamos más ¿Para qué? Tal vez... Tal vez deberíamos hablar un poco más ¿No crees? Sí Es que me contaron por ahí que encontraste a la persona adecuada Acá va Sí, la verdad y para qué sirvió todo esto ¿Para qué? ¿Para qué sirvió todo esto? Pues de que ya no hablamos más ¿Qué pedo? ¿No lo crees? No creo ¿Qué tal si a lo mejor nos damos un beso? ¿A quién ya por último podemos hablarle? Es que mira Campos no contesta Chori tampoco Chuck tampoco Fer contestó Paniagua contestó Parro no contestó Pepito tampoco contestó Richi contestó Simón no contestó Suti tampoco Un poco de Big Man Pues sí Así que bueno Eh Si quieren que haga este Diferente Con alguna lírica Que me pongan aquí No sé Un poco de reggaetón Vaya A darle un poco de candela a la raza Eh Déjanos en los comentarios Que canción dirían Ah Esta que día Tope guay Para 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 Hacerla ¿No? Así que bueno Espero que te haya gustado Like For it Yo soy Oscar Es el que te mandamos Saludos Y nos vemos En otra ¡Adiós! We don't talk anymore Like We just Do 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 Found the one you've been looking You've been looking for I We just